Hola amigos de Imagine Televisión, estamos con Carlos de France, buenos días. Hola, ¿qué tal? Y con David, y nos ha venido a presentar su último trabajo que se llama Debe ser esto, la felicidad, que ya de por sí nos transmite un buen rollo el título. Y dinos, ¿qué podemos encontrarnos en este disco? Pues os podéis encontrar con 13 canciones, que creo que son muy buenas, pero está mal que lo diga yo, que he trabajado durante bastantes años porque llevas 7 años sin sacar disco, y bueno, pues ahí están las canciones que más le gustan a la gente que viene a ver a los conciertos, y son unas canciones grabadas entre Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Inglaterra, o sea, el disco está muy trabajado y bueno, espero que os guste. Bueno, qué mejor definición que poner una canción que nos va a regalar para que todos lo oigáis, y se llama Centinela. ¡Gracias!